¡Suscríbete al canal! Concesionario oficial Seat en Soria Nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real Descubre este delicioso producto y su saludable sabor Por sabor y calidad, elige Soria Elige el nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero Al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid Y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios Tu confianza, nuestra garantía La asociación Asobica Fades ha presentado esta semana la venta de productos artesanales Que fabrican sus asociados y que venderán a partir del próximo lunes 3 de diciembre En la Plaza del Olivo de Soria La educadora Patricia Pascual explicaba que 20 personas han participado en los diferentes talleres Elaborando especieros, agendas solidarias, perfumes, velas o jabones Para contribuir a mantener los talleres que ayudan en su rehabilitación Yo creo que los productos son bastante visibles, muy bonitos y con muchas ganas Hechos y elaborados por personas con enfermedad mental dentro de su rehabilitación Y su proceso dentro de la enfermedad Se trata de un proyecto en el que se fomenta la inserción social y laboral De hecho se contrata a dos personas de sus asociados Para que estén en el puesto de venta durante estos días La caseta se situará en la Plaza del Olivo hasta el día 20 de diciembre Natalia Brillongos, gerente de Asobica Fades Ha querido agradecer la colaboración de Cortavitar Tesoria Facilitando una caseta con la que poder vender sus productos La Asociación Virgen del Camino, el grupo Asobica Fades Va a poner la caseta Espacio Móvil Cortavitarte Este año en la Plaza del Olivo A partir del día 3 de diciembre Para poder vender nuestros productos artesanales Realizados por personas con enfermedad mental Quiero aprovechar la ocasión para agradecerles personalmente A Cortavitarte como todos los años su colaboración El gerente de Cortavitarte, Enrique Jiménez Ha querido animar a todos los sorianos a participar en esta actividad Tan importante para Asobica Fades Esperamos que haga un llamamiento tal un poco a los sorianos Para que realmente este proyecto se vendan Y sea todo un éxito la causa Y nada, pues agradeceros a vosotros el poder hacer este fin social Que creo que es importante para todos El responsable comercial de la empresa, Nacho Simón Señala que se trata de un espacio móvil de 8 metros cuadrados Que se ubicará en un sitio privilegiado de la ciudad Y por ello esperan una buena participación Yo creo que en un lugar muy privilegiado este año Porque va a estar en el centro de Soria En lo más comercial de nuestra ciudad Y bueno, está ya todo preparado y listo Para, en colaboración con Policía Municipal Yo hablé el otro día con el responsable Está todo preparado para que el lunes día 3 La colocación de este espacio móvil Vamos a mejores sentidos Sobre todo en el espacio de la Plaza de San Clemente Plaza del Olivo Porque yo creo que es el centro donde pasa todo el mundo por allí Las compras permitirán también Un sorteo de una cena para dos personas En el kiosco de la DESA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!